Buen día señoras y señores, hoy estamos aquí a entrevistar a la presentadora Katia Nortado que viene a opinar acerca de la afrodescendencia ¿Y cuántos años tú tienes? 16 años ¿Y en qué barriada naciste? En Villa Los Ángeles Y descríbeme cómo era tu comunidad Bueno, es una comunidad con personas muy humildes, pero son muy unidas y la mayoría son mestizos ¿Qué identificas? Como una persona afrodescendiente ¿Qué son los nombres para referirte a las personas que no son blancas? Bueno, negro, cholo, chino, japoneses, no conozco otro nombre ¿Has oído la palabra afrodescendiente alguna vez en tu vida? Sí ¿Y qué significa para ti? Para mí significa que se utiliza para denotar a las personas que tienen familiares o antepasados provenientes de África ¿Y qué significa para tu familia la palabra afrodescendiente a tus amigos, a colegio, a la gente con quien es socialista normalmente? Me imagino que lo mismo personas de test negra O no necesariamente, pero que tenga en su familia personas que hayan sido negras ¿Y cuáles son las percepciones más comunes de los afrodescendientes que tú tienes? Bueno, no tanto que yo tenga Pero sí yo he oído que hay gente que piensa que los afrodescendientes porque los ven así de test negra Nos ven de test negra, piensa que somos gente así maleantes O que somos poco educados Que somos personas que les gusta robar, que no trabajan, que no se esfuerzan ¿Qué aprendiste acerca de los afrodescendientes mientras estabas creciendo? Bueno, yo he aprendido sobre ellos su baile del Congo Que me gustaba mucho cuando estaba chiquita porque yo estaba en un grupo típico Y como el grupo típico es aquí de Colón, una de las partes era bailar Congo Y también sobre, más por la parte de Portobelo Que he aprendido sobre el Cristo Negro Y su historia que viene de las Antillas o de África Porque cuando vino Cristóbal Colón se trajo mucha mano de obra esclava negra Y también trabajadores que vinieron de las Antillas para la época de la construcción del canal ¿Has tenido alguna experiencia personal de discriminación? Sí ¿Cuál? Cuando yo estaba chiquita Porque en el colegio en el que yo estoy Hay mucha gente Había mucha gente blanca O hindúes o chinos Y era Para ese entonces eran muy muy poco las personas morenas Entonces había una compañera que le gustaba llamarme negra Así despectivamente Ahora yo grande me imagino que es por lo que le decían en su casa Porque ella era hindú ¿Crees que el color de tu piel haya tenido algún impacto En tu interacción en la escuela? Bueno, sí Por ese tiempo Pero ya después no Yo creo que maduramos ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás en la escuela o trabajando? Bueno, ambas Voy para sexto año Y actualmente estoy trabajando en un programa que se llama Fomentando la cultura del trabajo que desarrolla la caja de seguro social ¿Cuáles son algunas de tus metas y aspiraciones? Bueno Mi meta principal ahora mismo es graduarme de sexto año Pero después quiero estudiar ingeniería ambiental Y quiero aparte de desarrollar un buen trabajo Quiero hacer algún plan para poder ayudar a jóvenes como yo De mi provincia ¿Cómo se representa la afrodescendencia en los medios de comunicación hoy en día? Bueno Yo opino que en la televisión y en los periódicos nos tienen representados como personas Que somos ladrones o que somos personas peligrosas Que ya cuando la gente nos ve en la calle Tienen miedo y ya se les nota en la mirada que nos tienen que tener cuidado o algo así Cosa que no debería hacer O nos ponen en películas como los más pobres, los más maleantes, los más problemáticos, cosas así ¿Crees que tienen experiencia en común con afrodescendientes de otros países? Bueno Yo pienso que ellos pueden estar viviendo el mismo tipo de vida que yo Pero hay países en los que no En los que ellos sufren más discriminación Sufren mucha pobreza Y pasan mucho trabajo ¿Qué crees que se necesita para mejorar las condiciones económicas de los afrodescendientes aquí en Panamá? Bueno Principalmente parar el racismo Porque cuando las personas afrodescendientes van en busca de trabajo Lo primero que ven es que no, es negro Así que ese puede ser un ladrón Y es mejor cuidarnos y no contratarlo Yo pienso que eso está mal de pedir en los requisitos de trabajo Una foto para ver a la persona Porque si tú vas a contratar a una persona no es por cómo se ve Es por lo que tú estás leyendo que estudió en tal lado Que ha desarrollado tantas cosas Tú la contratas por su intelecto y por lo que ella te pueda dar Como todos sabemos La era digital ofrece muchas oportunidades entre una Poder comunicarse y compartir información con personas de otro tipo Y de todas partes del mundo Quisiera hacer unas preguntas al respecto Para usted y su círculo familiar, amistad, colegio o sociedad ¿La mayoría usa celular? Sí, la gran mayoría ¿Y qué tipo? Los smartphones como el BlackBerry o Androids ¿Y son de prepago o son de contrato? La mayoría usa contrato ¿Hoy en día es una prioridad tener celular? No tanto Yo pienso que un celular se puede usar para cosas necesarias Como llamar o para contactarse con una persona en un momento que uno lo necesita de verdad Pero también depende de quién tú eres Si tú eres un empresario, obviamente que tú necesitas un celular En especial un smartphone para comunicarte con las personas encargadas de tu empresa En diferentes partes O hacer transacciones rápidas porque tú no dispones de mucho tiempo Pero si eres una persona común y corriente Que no tienes que estar pendiente de tantas cosas No creo que sea tan necesario un celular para ti Un celular, smartphone ¿Y tú tienes celular? Sí ¿Para qué lo usas? Bueno, como yo no tengo minutos con frecuencia Tengo la suerte de tener un BlackBerry con data en contrato Entonces me comunico más con mis papás o con mi mamá Para que ellos sepan donde yo estoy Y eso porque ellos también tienen BlackBerry Y también para comunicarme con mis amigos Porque ahora en vacaciones yo casi no los veo ¿Crees que el celular es útil para la educación? Por ejemplo, usando el Twitter o el Facebook Bueno, yo utilizo Twitter Y me gusta mucho Y yo pienso que si uno puede aprender cosas ahí Pero depende de a quiénes sigas Porque si tú sigues cuentas así que no tienen nada educativo Cosas como astrología, cosas de moda O versos, bochinchas así No estás aprendiendo nada Pero yo sigo una en que siempre ponen cosas interesantes Sobre fechas o medicina, salud, sociedad, noticias, cosas así Y a mí me gusta mucho porque aprendo bastante ¿Qué tal te parece para hacer compras? Bueno, la gente lo utiliza mucho para hacer compras Y es útil pero no es seguro ¿Y conseguir noticias o información, salud, trabajo, negocios, etcétera? Es muy útil pero no suplanta la computadora Ni una biblioteca o un buen libro Porque lo ideal es leer Pero si tú necesitas la información así al instante Sí es muy útil Porque, por ejemplo, a veces uno está en el colegio Y uno necesita una información rápida Uno puede utilizar el BlackBerry y conseguir lo que uno quiere Porque no siempre una computadora está ahí dispuesta Y ya para terminar ¿Qué te gustaría que supiera el público acerca de tu comunidad afrodescendiente? Bueno, yo quiero que sepan que la comunidad afrodescendiente Es una comunidad que tiene mucho para dar Tiene una cultura rica De la que podemos todos aprender bastante Gracias